Música Escondido en el cuarto de los huéspedes En las oscuras no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate, amor No te marches más No mires a los ojos de la gente Vean miedo, siempre miente Y no salgas a la calle cuando hay gente Si no vuelves y si te pierdes Escondido en el cuarto de los huéspedes En las oscuras no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate arriba No te marches más Quédate a mirar No te marches más Quédate a mirar No te marches más No te marches más No te marches más